de las ayudas a una casa hogar en la zona 3 de Misco, donde se encontraban dos artefactos explosivos como donación rápidamente. Una de las unidades o de la división de la Policía Nacional Civil, que fue destacado al lugar, fue las personas encargadas de poder desactivar todo artefacto explosivo. Y es que son varios los eventos que se han dado donde localizan estos artefactos. Sobre todo, siempre vamos a extremar y vamos siempre a recomendar medidas de seguridad. Nadie sabe de qué se trata un artefacto y los peligros que este conlleva, por lo cual es imperante que se llame a la división de explosivos. Nunca se debe tocar, siempre se tiene que alejar porque no se sabe de qué se trata. El alcance de un artefacto explosivo promedio, hablemos bien, de una granada de fragmentación, oscila entre los 60 a 110 gramos, una granada común de las que suelen aparecer en lo que es el país, y que son utilizadas tanto por las pandillas como el crimen organizado y narcotráfico. El alcance de una sola granada de fragmentación tiene 5 metros letal y hasta 15 metros de alcance de las esquirlas. El explosivo que lo compone es un alto explosivo y las consecuencias de esto son amputaciones y la muerte. localizaron dos granadas, las cuales fueron ingresadas a este hogar en el interior de una caja. En ese momento, pues, se dio aviso por parte de las encargadas del lugar, a la Policía Nacional Civil, quienes acudieron a este punto para poder, pues, desactivar estas granadas y evitar algún riesgo. Bueno, acá se nos ha indicado que estas granadas ingresaron junto a varias cajas de donaciones, porque en este hogar se reciben donaciones de ropa, de comida y de otros insumos. Una de las personas que se encarga de recibir las donaciones abre la caja para guardar los insumos en una bodega y en ese momento, pues, se percatan de que habían dos granadas, por lo que rápidamente dieron aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil. Ahora bien, ¿a qué se le atribuye este hallazgo o la entrega de estas granadas a este hogar? En este caso, se nos ha informado por parte de las representantes del lugar que no han sido víctimas de ningún tipo de amenaza, que no son víctimas de extorsión ni tampoco son asediados por grupos delincuenciales, por lo que ellas indican que se desconoce realmente cuál es la procedencia de estas granadas, quién las pudo haber enviado o qué fue lo que ocurrió. Ellas señalan que desde 1980 se encuentra este hogar en funcionamiento y es la primera vez que se registra una situación de este tipo. Ellas resaltan que no pueden deducir de dónde es que vinieron estas granadas, porque como indicaban anteriormente, no son víctimas de extorsión ni de amenaza por parte de grupos delincuenciales. Incluso hace algunos instantes se retiró una patrulla de la Policía Nacional Civil. Los agentes acudieron a este lugar para poder recabar declaraciones de las personas que elaboran en este hogar. Ya se retiró la patrulla y lo que se nos indicó es que sí, la Policía Nacional Civil estará realizando patrullajes constantes en este punto. Además, señalaron que ya se está en proceso de construcción una garita para ingresar a esta calle en donde funciona este hogar y también funcionan diferentes instituciones de la iglesia. De momento, todo transcurre con normalidad. Acá hay más de 100 niños que reciben clases. Hace algunos instantes también se retiraron. Los padres de familia vinieron por ellos y pues no se observó alguna situación fuera de lo común acá en este hogar ubicado al final de la calzada Roosevelt. En cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales.